Bueno, nuevamente con ustedes en Swing TV Canal 15. ¿Sabe? Por todas las redes. Estamos haciendo récord. En todas las redes sociales está Swing TV Canal 15. Tupo Amaro sin careta. Programa para el debate, programa para la discusión, programa inclusive de entrevistas. Y también por todas las redes sociales. Red Twitter, arroba Tupo Amaro sin careta. Facebook, Tupo Amaro sin careta. Swing TV en todas las redes sociales. Allí pues, puedes inclusive hacer tu consulta. Puedes llamar, tienes llamada telefónica. Y acuérdense, le estamos hablando de la gran jornada social comunitaria. Sábado 13, lugar, plaza, 10 de marzo. Cantor del pueblo. Organizado por el Poder Popular y el movimiento Tupo Amaro de Vargas. Te esperamos allá. A las 10 de la mañana estaremos allí en la plaza 10 de marzo. Bueno, y como estamos conversando aquí con el diputado Manuel Grillo. Y estamos inclusive hablando de lo que era la importancia, pues, de fortalecimiento del Poder Popular y como aquí algo se ha desviado. Digamos, esa orientación básica del presidente comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Apoyo al Poder Popular, apoyo a la revolución venezolana. Lealtad, fundamentalmente lealtad. Pero fíjense ustedes, yo le decía al diputado Manuel Grillo sobre la intervención que hubo aquí, inclusive del propio, del propio, algunos sectores, pues, del gobierno regional. Y vean que no lo estoy mintiendo. Vean allí. Señores, hemos logrado una gran meta. Hemos logrado una gran tarea. Dar el poder al pueblo. Y eso hay que reconocerlo, queridos compañeros. No podemos ser peores que Tomás. Ustedes saben de Tomás que dice la Biblia. Jesús de Nazaret murió y resucitó hasta el tercer día y se le apareció a los apóstoles. Y Tomás lo veía y no creía que era el maestro, el salvador que había resucitado. Y Jesús le dijo Tomás... Bueno, vean, lo estamos mintiendo. Jesús de Nazaret, le estamos dando poder al pueblo y resulta que quien estaba en el ejercicio era el pueblo constituyente. Y bueno, se impusieron los partidos y los partidos de la derecha con apoyo a algunos sectores del gobierno, que ahí lo estamos viendo, del gobierno regional para apuntalar nuevos sectores o distintos sectores al proceso. Bueno, tenemos aquí a María Quevedo, 10 de marzo, Poder Popular. María. María, te estamos escuchando. Hola, buen día. Hola. Dino María. La sugerencia que quería hacer es al invitado. Estamos escuchando el de hace rato que él ha nombrado varias veces el golpe de timón del comandante Chávez. y que una de las profundidades de este golpe de timón era precisamente unificar criterios entre nosotros los revolucionarios. Entonces, fíjese, tenemos ahorita un problema bastante grave en 10 de marzo con el cierre de la sala de la sala del Pedro Elias Gutiérrez como tal por reparaciones, pero ya hace un arco que está supuestamente reparándolo y todavía no nos han dado respuesta. Pero no hace rato, está muy rato eso. que nosotros tenemos que evidenciar que sería el rescate de nuestros niños y niñas adolescentes. Entonces, mi reflexión es ¿estaría dispuesto a apoyarnos en esta lucha? Ajá. Muy buen día. Ok, entonces el teatro Pedro Elias Gutiérrez tiene más de un año cerrado. Allí se hacían distintos tipos de actividades culturales. Inclusive nosotros allí hicimos varias actividades políticas, por decirlo de esa manera. Hoy está cerrado. Bueno, allí la gente en la comunidad desde marzo está dando una lucha para que digamos se reabra eso y entonces si usted pues apoya... No, bueno, yo creo que hay que hacer un llamado al alcalde que en todo caso es la autoridad que administra esos espacios que son del municipio o en todo caso han venido siendo municipios que los ha venido gestionando hacer un llamado al alcalde y conversar con el alcalde para que que le des atención a ese paso que me pasó de encuentro el periodo de Gutiérrez. ¿Qué le pasa a los concejales que los concejales inclusive al concejal Tupamaro que tenemos ahí que no ha hecho nada por lograr que eso se abra pues? Entonces hay que hablar hasta con los concejales para que los concejales asuman. Tenemos otra llamada telefónica Jesús Jesús Zulbarán de Macuto dime Jesús Jesús estás al aire Jesús Jesús Zulbarán de Macuto se cayó la llamada Jesús Zulbarán bueno se cayó la llamada Mira en todo caso con respecto al periodo de Gutiérrez yo en todo caso le aconsejaría al compañero alcalde y a todos los compañeros que están en funciones ejecutivas que se apoyen en el poder popular de repente ese teatro que es aparte que ha sido en los últimos años un punto de encuentro un punto de asamblea reuniones de espacimiento incluso un espacio para la cultura deberíamos avanzar y cogestionar esos espacios con los mismos consejos como eran en este caso los del bloque Morocho que están en torno a y la misma comunidad Carlos Zulep que es un gran foro un gran punto de encuentro sobre todo que en nuestras comunidades eso no podría transferirse al poder popular y que sea al poder popular quien haga administre ese teatro etcétera para distintos tipos de actividades claro y entonces esa transferencia no implica una privatización yo creo que ahí tiene que haber una cogestión en este caso entre el municipio y el pueblo popular donde el pueblo popular la gente se apropie ese espacio con sentido de pertenencia que no se genere digamos nóminas burocráticas pero que tampoco se privatice que algunos los servicios como tal yo creo que el alcalde y todas las autoridades no solamente del alcalde la misma gobernación se apoyen en las masas como decimos nosotros históricamente ya que eso es parte digamos del proyecto nuestro como construir el poder si no le damos los recursos si pero digamos en un proyecto digamos lo que llaman la transferencia al poder popular no implica privatización la transferencia al poder popular es para que el poder popular vaya asumiendo pues lo que debe ser la constitución de la comuna socialista huerto estoy llamando para saludar al camarada grillo que escucho que se encuentra al aire proponerle sobre el golpe de timón y el llamado que hizo el comandante chávez a la juventud incorporarse en las acciones de los gobiernos la comuna socialista huerto está apoyando a la camarada bolsera juvenil de la comuna socialista huerto repito a la pre-candidatura el 28 la primaria del 28 de junio porque significa darle más poder al pueblo a través de su candidatura consideramos que al poder derrumbar la bien estructura del Estado burgués necesitamos los jóvenes en las instituciones del Estado proponiendo nuevas ideas con sangre nueva y de paso estamos aquí enrumbados hacia la conducción del Estado comunal que es lo que representa la ley juvenil la vocera juvenil de planificación de la comuna socialista huerto la camarada Rudi Puerta o sea Rudi Puerta camarada Rudi Puerta es la candidata de la comuna huerto huerto ella representa el poder popular y es vocera de planificación de la comuna socialista huerto huerto y este es nuestro poder popular construcción del Estado comunal y nuestros voceros y voceras tienen que ser partícipes de la base del partido para llegar a los que nos ayuden a transferir inclusive la transferencia a los consejos comunales y a la comuna ok perfecto Jesús este es una opinión importante y valera de lo que es el proceso de transferencia a las comunidades y que estoy sintiendo inclusive que Rudi Puerta está cogiendo un calor importante de apoyo de los diversos sectores revolucionarios y populares de aquí del Estado Vargas creo que es un indicador de un despertar importante y fundamental de que hay una nueva corriente de opinión hay una nueva postura que se viene dando en el Estado Vargas comienza a abrirse el espacio real del debate y la discusión nosotros vamos a traer a Rudi Puerta para una entrevista aquí en Tupamaros sin careta bueno si se lo permiten porque es que a veces parece que no le permiten a los candidatos abrirse o sea tienen que ir todos juntos por un solo lado todos juntos a esto todos juntos al otro pero entonces por otro lado existe lo que llaman digamos quien tiene más recursos a sacar sus candidatos por la prensa por la radio por la televisión o sea y dándole digamos mayor fuerza y empuje a uno sobre el resto y entonces lo tienen secuestrado lo dejan hay que darle libertad para que los candidatos se muevan como lo veo en Caracas yo en Caracas veo que los candidatos andan para arriba y para abajo uno etc oye tú sugieres ya que tú tienes un espacio que invites a un foro pues así como tú me invitas a mí yo vine aquí pensando que me iba a conseguir con un vocero de Primero Justicia que me hubiera gustado conversar con él debatir pues sobre todo con ese partido particularmente pero bueno yo te sugiero que invites a los muchachos pero sobre todo a la juventud del PSU que son todos jóvenes que todos son digamos el futuro de este estado y siéntelo los cuatro aquí ponlos a a liberar pero es que yo lo he invitado pero dicen que no pueden venir porque el gobernador dice que hay otra línea no sé cómo es la cosa no pues invítalo invítalo por lo menos los jóvenes invítalo eso digamos como un espacio que hay que buscar aquí porque los confrontemos que conversemos sobre todo cuando somos en teoría mismo bando siempre un mismo bando hay matices hay corrientes sobre todo y efectivamente la política se hace sobre los hechos mira el comandante Marco nunca apareció en televisión porque es lo que es una fachada clandestina pero ellos tienen una cultura política nosotros en el pasado yo vengo de una izquierda que no era tanto de pantallera yo vengo de la liga socialista nosotros teníamos nos comunicamos otra vez con signas pintas cajas sonoras una caja sonora era un explosivo con unos volantes o metíamos los volantes en la madrugada en los tubos de escape pero teníamos una posición política como organización que éramos un que éramos un sujeto colectivo en este caso un intelectual colectivo así es de eso se trata entonces fíjense que nosotros bueno somos generadores del debate somos generadores de la discusión estamos dispuestos a hacer que en el estado Vargas se dinamice la discusión política ideológica un mensaje final a tu bueno es un estado que ha venido cambiando en los últimos años yo creo que el PSU tiene Matilde pero efectivamente somos un partido que hemos venido impulsando el legado del comandante Chávez que a veces tenemos algunos desencuentros naturales son un partido de más de 6.000 militantes y que estamos ¿qué piensa de Navarro y Jordani? primero solo de los 100.000 militantes yo aspiro que lo más pronto posible que renovemos la dirección incluyendo a mi persona mira yo coincido con algunos aspectos que plantea el profesor Jordani lamentablemente el profesor Jordani en su momento esto no no lo dijo cuando tuvo el poder en sus manos que lo tuvo bastante tiempo yo creo que las críticas sobre todo hay que darse el debate como usted ha dicho lo que hay que tener cuidado muchas veces porque tenemos una oposición que no se encuentra en sí misma una oposición que que no logra tener un liderazgo y esto ahorita es un plan de generar un golpe parlamentario están tratando de crear un estado forajido cuando acusan al camarada de osdado de crimen ese tipo de cosas y cuidado los compañeros críticos muchos amigos míos que no vayan a construir con un grupo de ex ministros de Chávez una nueva oposición acuérdate que el imperialismo la hacía así y y y está incluso en nuestras filas muchas veces y financia eso entonces yo con gran respeto al profesor Jordani hay unos aspectos que él habla sobre el tema de no depender de la renta petrolera convertirnos en una economía productiva de exportación yo coincido con esos aspectos el tema es que muchas veces como lo dicen se convierte en instrumentos de quienes quieren poner descalificar a Nicolás como líder pero esos 13 años que estuvo Jordani con el presidente Chávez ¿por qué no logró esos objetivos? bueno yo creo que todo es humano para hacer eso para diversificar la economía para no permitir pues que sigamos viviendo de la renta para industrializar el campo la ciudad todo ese proceso de industrialización por recursos que estaban llegando porque no lo hizo yo creo que pasa que de una forma o de otra la situación que le toca vivir al compañero Nicolás ponerse en los zapatos el compañero Nicolás que es enfrentar este país después de la muerte del querido y comandante presidente lleva a que muchos compañeros a veces por mezquindad no entiendan ese papel un papel que nadie ningún venezolano va a sustituir a Chávez eso estamos claros lo que sí hay que ver es que hay que cerrar fila construir la unidad ahora ¿cuál es unidad? la de todos los revolucionarios pero básicamente la unidad es la unidad del pueblo con la clase obrera del frente como sujeto de transformación y conducción del proceso revolucionario así es Manuel Grillo con ustedes diputado a la asamblea nacional miembro de la dirección del PSU tendríamos pues como invitado para el próximo martes al vocero del poder popular vocero del poder popular parroquia Katy Alamar y parroquia Carlos V ellos estarán con nosotros el próximo martes aquí en Tupamaro sin careta su TV canal 15 y bueno es importante que nosotros escuchemos todo este tipo de opiniones que son necesarias porque son generadoras de debate son generadoras de opinión hoy hemos estado hoy si no hoy si no funcionó la llamada telefónica porque la semana pasada nos llamaron y no podíamos entrarle pero hoy si funcionó la llamada telefónica y bueno ustedes mientras estén pendientes intervienen a través de los teléfonos que hemos dado para que ustedes estén pendientes de lo que decimos etcétera Manuel Grillo pues se despide Manuel Grillo bueno aprovecho también el mensaje de la señora de Carlos ya el 10 de marzo compañero alcalde no se rodee tanto burocrata busca el pueblo para solucionar los problemas de esta crisis la guerra económica la vamos a votar la vamos a votar con el pueblo no deje los territorios no deje la burocracia el caso de ese teatro es un ejemplo que si nosotros podemos hacer problemas que no son muy complejos no son muy complejos pero apoyándonos y transfiriendo el poder al pueblo bueno nos vemos el próximo martes de 8 a 9 swing tv canal 15 tupamaros sin caretas y esto fue tupamaros sin caretas por swing tv donde quiera que estés el canal de Vargas yo me voy con los muchachos carajo a hacer la revolución usted me perdona yo no se filosofar